ligeramente nublado. A ver, el otro día mirando Twitter, que últimamente es una de mis actividades, encuentro a alguien que critica algo que dije. Fue, creo que... ¿Cómo encontraste? ¿Encontraste uno? Uno, sí. Uno, creo que se llama Federico Gonciovani, puede ser, no sé si es Federico, que es el... ¿Los de la Fundación Libertad? Exactamente. Es padre e hijo, uno es Gerardo y el hijo, no me acuerdo cómo se llama. El hijo, que dijo algo que tenía razón, porque yo dije que el pro de su pelea era un nido de ratas, y entonces él pone Tenenbaum, cuando habla de Milley, se queja porque habla del Parlamento como un nido de ratas, pero cuando habla del pro, habla de un nido de ratas. Cosa que tiene razón. La verdad que no correspondía. Uno a veces va contando las cosas de tal manera que se le escapa. Tiene toda la razón del mundo. Pero abajo, Alejandro Rosicher pone ¿Y para qué lo escuchan? Cosa que me encantó, me encantó, entonces lo empecé a gastar y después desaparece, como siempre, como Galperini, que te gastan y cuando... Ah, ¿vos te enganchaste a responder? No, no, simplemente marqué y dije, no sé por qué me escuché, yo me lo pregunto lo mismo. Proba, tal vez te enganches. Así lo gastaba de esa manera. Entonces, viendo algunas cosas de Alejandro Rosicher, porque es un tipo que laburó para Macri, ahora labura para... Había un tuit que decía hay que ser muy pelotudo para decir que mi ley es de ultraderecha. Es decir, textual, hay que ser muy pelotudo, o sea, una tolerancia notable para la opinión ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que más allá de las calificaciones, creo, debo ser muy pelotudo porque creo que mi ley es de ultraderecha. Y creo que Rosicher, tal vez, duerma más tranquilo pensando que él no es de ultraderecha, pero creo que Rosicher también es de ultraderecha. Creo que Fernando Iglesias es de ultraderecha y que todo el mundo que lo rodea de mi ley. ¿Por qué? Y arranco así para mostrar algo que pasó ayer que muestra esto, que la derecha tradicional, el macrismo, por ejemplo, o la calle, me costaría encontrar barbaridades como las que pasó ayer en Brasil. Hace un rato Jairo puso un audio que es un audio realmente estremecedor que ocurrió, que se produjo, sería en la antesala o en el backstage o en los camarines del encuentro que tuvo ayer mi ley con los bolsonaros. En Brasil. En un momento, Eduardo Bolsonaro, el hijo de mi ley, que se ha sacado fotos con armas, haciéndose el machote, con unas remeras que dicen LGBT y entonces él traduce como libertad, armas, este Bolsonaro y la T, no me acuerdo qué era, pero cambiándole la sigla, le regala una medalla que es la medalla de la triple I. Y la triple I se transforma con que él es inmortal porque lo quisieron acuchillar y no lo pudieron matar. Él es, yo no sé cómo se traduce él, a ver si acá me pasa la traducción que hablaban con alguien que sabe portugués y ahora les voy a contar, la segunda I es de paciencia, la segunda I es imbrochable, una palabra que no existe en el diccionario, pero quiere decir cuando va a la cama como una mujer se le para y él es incomible, incomible en referencia a que no tiene relaciones sexuales por el ano. Cuando dice imbrochable, es decir, se le para y pone el gesto del puño Eduardo Bolsonaro la mira a Karina y le dice perdón, porque había una dama, no se dice que se le para. Karina le dice pero por favor, es la vida misma. Todo un grupo de gente con problemas sexuales muy evidentes, todos, todos, cada uno que están ahí porque evidentemente que tenés que estar presumiendo si se te para, si no se te para. Además, a nadie se le para siempre, es una ridiculez, no es gesto de soy el más grande que se te para. ¿Qué quiere decir eso? Es una cosa de una vulgaridad y de un complejo de inferioridad que es muy impresionante porque, qué sé yo, te pasa, no te pasa, van viendo el sexo como todo en la vida es complejo, qué sé yo, a mí se me para siempre y no me cogen nunca y mi ley, ja, ja, ja y ella diciendo es la vida misma. Escuchalos. ¿Por qué es triple I? Porque es imhorrible, se fue cutillado y está vivo. No es la persona inmortal, imbrollable. Perdón la jefa. No, sí, sí. Imbrollable es que nunca brocha con las mujeres, siempre que se va de la cama, nunca arruga con las mujeres, si pese la cara y se le para. No, perfecto, me parece perfecto la vida misma. Incomible es que no hay la posibilidad de ser estímulo. Uno u otro hombre te va a comer porque en Brasil te hablas comer. Heterosexual, salud, muy buena, y mojito, imbrollable. Y las carcajadas impostadas de atrás, todo es espantoso. ¿Por qué yo digo que esto es de ultraderecha y por qué creo que Milley es de ultraderecha, por qué creo que Rosinha es de ultraderecha, Fernando Iglesias? Estoy nombrando a los que eran del PRO y están más cerca de él porque es un acto discriminatorio espantoso lo que hizo ayer Milley como muchos de los dirigentes cercanos a Milley cuando le preguntan sobre la homosexualidad. Hemos escuchado a Bussi, hemos escuchado a Mondino, lo hemos escuchado a Milley, lo hemos escuchado a Nicolás Márquez, hablando despectivamente de los homosexuales. Y yo, ustedes, si escuchan el programa, saben que lo que yo estoy diciendo de esto, yo soy judío, entonces me pega mucho la discriminación. Nunca entendí por qué hay judíos que discriminan habiendo sufrido en carne propia la propia discriminación. Vos tenés un presidente que dice yo soy católico, nunca sería judío. Católico siempre. No hay ninguna chance, entonces te regalan una medalla que dice nunca va a ser judío. ¿Qué le pasa a este nazi? Bueno, es exactamente lo mismo. Es probable que alguna gente no tenga la sensibilidad respecto a la discriminación de otros, pero yo siento que es como si dijera eso de los judíos. Y quien dice eso de los judíos, de los gays, o de los inmigrantes, o de las personas distintas, o de cualquier minoría, ese tipo es de ultraderecha. Occidente, o sea, el capitalismo democrático, se ha caracterizado por tener justamente respeto por las minorías, respeto por los distintos, respeto... Yo puedo entender que en la cancha, puedo entender inclusive haciendo un esfuerzo en la Ateneza dentro de Maradona, no me gusta, pero lo puedo entender, puedo entender que un presidente, que dos presidentes hagan esas cosas. Lo primero que tenés que decir es mire, yo no estoy de acuerdo con esto, porque somos todos iguales finalmente. Ponerle que no te salga, ponerle que no te deje, no lo subas a las redes, porque eso era una reunión privada de cuatro personas, cuando vos lo subís a las redes, querés decir, ¿sabés qué? Yo desprecio a los gays. Y me parece eso, exactamente eso, es la ultraderecha. De hecho, si vos lo mirás en términos, si querés, más geográficos, más geográficos, o más, de alguna manera, de ubicación en un mapa, Piñera es derecha o centro derecha, Cast es de ultraderecha, Macri, ahora con Milley, gira hacia la ultraderecha, pero lo que fue el macrismo es un movimiento de centro, de centro derecha, esto es de ultraderecha, Luis Lacalle Pou es de derecha, Cardoso es de centro, de centro derecha, una centro derecha moderada, Bolsonaro es de ultraderecha. Y así, qué sé yo, el Partido Popular es la derecha tradicional, Vox, donde va Milley, es de ultraderecha. Con lo cual, tal vez sea de pelotudo, como dice Roisin Singer, ver esto, y tal vez yo sea un pelotudo, pero a mí me parece que discriminar gays, como hicieron ayer, es de ultraderecha, y por eso creo que él, Fernando Iglesias, y Milley son de ultraderecha. Además de ser de ultraderecha, hacen papelones, porque lo que pasó ayer en Brasil, vos lo escuchás y decís, esto no, no, esto es raro. Escuchá cómo lo presenta, porque primero, lo presentan a Adorni, y Adorni presenta a Milley. Escuchá el nivel de chupada de medias de Adorni a Milley. Escuchá. Quiero presentarles, principalmente un amigo, a un referente de la libertad mundial, a una persona que cuando la conocí, ya hace muchos años, me dijo, voy a exterminar la inflación, y voy a exterminar la corrupción, voy a terminar con la política corrupta, y claro, faltaba algo, y era que lo voten, y lo votaron. Él es economista, es el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, primer argentino en desafiar a la casta corrupta y empobrecedora, es el primer presidente en decir verdades, frente a la miseria planificada del foro económico de Davos, y es, y esto lo digo como argentino, es finalmente quien nos va a sacar, de tanta decadencia, de tanta miseria, y de tanto populismo. Señores, el mayor exponente de la libertad, en Argentina y a nivel mundial, con ustedes, el presidente de la nación argentina, el doctor Javier Gerardo Milley. Y ahí entra la estrella y grita, y yo, es el primero de todo el tipo, y seguramente se le para siempre, pues imaginate el presidente que tenemos, solo una cosa de todo eso, más allá de si es el primero, el segundo, el tercero, es que el tercero también estaría bien, pero él es siempre el primero, más allá de eso, no es doctor, cuando dice el doctor Javier Milley, no es doctor, tampoco es, ni siquiera tiene un máster, tiene un título de grado, un máster en la ditela, que no terminó, y su amigo Venegas Lynch, le dio un doctorado honoris causa, que es un, a ver, Maradona, tenía un doctorado honoris causa, en Oxford, y no había estudiado en Oxford, era, como sos una personalidad, te damos un doctorado, pero a Maradona se lo habían dado en Oxford, acá se lo da la ESAE, que es la escuela de no sé qué, que armó Venegas Lynch, y Venegas Lynch hijo, y Venegas Lynch nieto, y como son amigos de Milley, le dan esa cocarda, que después ellos lo presentan como doctor, todavía doctor no es, Sturzenegger sí, y hay muchos que son doctores de psicólogos, Milley no, dicho esto, Milley hace un discurso, donde hace todo el tiempo, lo terrible que es el comunismo, que hubiera sido un buen discurso, tal vez para alguien en el 82, o en el 55, pero el comunismo, la Unión Soviética ya no es comunista, no hay guerra fría, no hay, digo, hay algunos países, pero él cree que el comunismo es todo, hasta el fondo monetario, entonces lucha contra el comunismo, en ese contexto, Milley hace algo que viene haciendo en las últimas semanas, que es que diciendo que gracias a que él aparece, el comunismo está siendo destruido en el mundo, ayer lo dijo de esta forma, escuchá, quiere decirles que soplan vientos de cambio en el mundo, que las ideas del socialismo empobrecedor, han fracasado, y la gente lo sabe, la gente sabe que el socialismo es siempre y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor, y violentamente asesino, y por eso se están extinguiendo, y los vamos a sacar, a patadas de todos lados donde estén, a patadas de todos, se están extinguiendo, a patadas de todos lados donde estén, bueno, discurso de barricada, escúchalo un cachito más, el socialismo, la idea del fracaso, nadie sabe más de esto que nosotros, los hermanos latinoamericanos, pero ese viento de cambio que empezó en Argentina, y hoy recorre el mundo, llegará a cada rincón, a donde la libertad esté reprimida, porque la historia del ser humano, es la historia de la libertad, y no hay nada ni nadie que pueda detenerla, la libertad de no ser gay, por ejemplo, él ayer estaba diciendo eso, ya está, terminamos el comunismo, pero no es algo que le tocó ayer, unos días antes, Milley en un reportaje, había dicho que como él fue a Davos, los pueblos empezaron a votar contra el comunismo en Europa, escúchalo, muchos por ejemplo criticaron mi viaje a Davos, bueno, mi viaje a Davos fue muy importante, mirá el impacto que tuvo en Europa, y cómo se dieron vuelta las elecciones, y hundimos a los pobres, progresistas, pobristas, gastando, fui a Davos, y los reventamos en las elecciones, ¿qué había pasado cuando Milley dio ese reportaje? había habido elecciones para el Parlamento Europeo, y en un lugar básicamente, en Francia, la ultraderecha había salido primera, en el resto, más o menos, no es que le fue mal, pero tampoco le fue bien, pero básicamente, que son los países nórdicos, la ultraderecha perdió, en muchos lugares, estando en el gobierno, en otros lugares, a la ultraderecha, le fue más o menos, se esperaba que diera un batacazo en Holanda y Alemania, y no pasó eso, pero en Francia sí, cuando ocurrió esto, este, Macron que dijo, llamo elecciones ya para disolver el Parlamento, dijo llamo elecciones ya para un nuevo Parlamento, y entonces, había que ver, si Le Pen, que había sacado treinta y pico por ciento, del Parlamento, de los elegidos al Parlamento, porque se eligen bancas, por circunscripciones, etc., lograba llegar a la mayoría absoluta, bueno, votó el pueblo francés, y no solo, no llegó a la mayoría absoluta, Le Pen, sino que además quedó tercera, o sea, y además que, la izquierda quedó primera, pero además es una izquierda, bastante radical, ayer, en los festejos, quemaba McDonald's, para que tenés una idea, de quién ganó, había una, en la alianza que había, que ganó, había trusquistas, o sea, no es que, es una izquierda moderada, es una izquierda dura la que ganó ayer en Francia, en Italia, la elección que gana Meloni, la izquierda, y una izquierda bastante dura también, tuvo el veinticuatro por ciento, en el Reino Unido, la semana pasada, la izquierda, lo que Millet sale, se llama comunismo, arrasó, es verdad, que alguien parecido como Mireia, aparece como, asomándose, pero asomándose, tercero, pero recontralejos, de tener cuatro bancas, contra trescientas, que tiene la izquierda, en México, la izquierda, arrasó, o sea, si algo no está pasando, digamos, y esto uno lo ve ahora, era difícil verlo, antes lo de Francia, porque me parecía, che, Francia, adulta derecha, y quiero ver cómo sigue esto, bueno, ayer parece, bastante claro, que Francia, no es adulta derecha, y entonces todo lo demás, Gran Bretaña, México, el 24% de la izquierda de Italia, y lo que pasa, que no crecen en Holanda, que no crecen en Alemania, etc., se resignifica, y entonces ya, el mundo no está viendo, che, crece la ultraderecha, sino que de repente, todo aquello que Millet dice combatir, está resurgiendo en el mundo, por un rato, o no, tengo idea, pero hay una discusión ahí, muy fuerte, donde la mirada que teníamos, antes de ayer, no es la de hoy, y si la aparición de Millet, tiene algún efecto, que yo creo que no tiene ninguno, o sea, Millet se adjudica el mismo efecto, que no tiene nada que ver, alguna gente lo mirará, con interés, con curiosidad, en España se ve que pega algo, pero el resto, lo digo contra mis intereses, porque a mí me encantaría, que sea el tipo más importante del mundo, porque usted puede sacar un libro sobre él, pero me parece, que no se va a comprar mucho ese libro, de todos lados, porque Millet no es tan importante, ni para una cosa, ni para la otra, pero si algún efecto hubo, después que Millet fue a Davos, es que todo aquello que Millet promovía, está perdiendo, así lo informaban, en distintos lugares del mundo, escuchá. La izquierda francesa, triunfa en la segunda vuelta, en un sorprendente, e inesperado giro, en las elecciones legislativas, este domingo, la encuesta a pie de urna, muestra que la extrema derecha, quedaría en tercer lugar, después de haber ganado, la primera ronda de las elecciones, el pasado 30 de junio. Eso sonaba en España, así se explicaba, en Estados Unidos. Projecciones show, the new popular front, the left wing coalition, projected to win, more votes than any other block, in the second round, the final round, of parliamentary elections. President Emmanuel Macron, centrist alliance, projected to finish second, followed by the far right, the national rally party, coming last. It's a shocking reversal. It's a shocking reversal, it's a shocking, a shocking part of the back, coming last, o sea, llegando último, la ultraderecha, in Italia, se informaba de esta forma. La sinistra francese, in testa al secondo turno delle elezioni legislative, e c'è aria di trionfo nel quartier generale del nuovo fronte popolare, con il distacco a sorpresa del Rassemblement Nacional di Le Pen e Bardellà. Ma nonostante la sinistra abbia ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari, non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Il blocco centrista è vivo, ha dichiarato a sua volta l'entourage del presidente Emmanuel Macron, il cui partito ensemble si attesta in seconda posizione. Quello che appare evidente anche alle forze macroniane è che i risultati non rispondono alla domanda su chi debba governare. Ora, Macron dichiara che aspetterà che la nuova assemblea sia strutturata prima di prendere quelle che ha definito decisioni necessarie. La sinistra, il blocco centrista, sta vivo, eccetera, e in Francia, il lugar donde ocurrió esto, si informò de esta forma. Coup de tonnerre au second tour des législatives. Le nuovo front populaire arriva en tête devant la majorità presidenziale. Le rassemblement national e ses alliés ne terminano che 3e. Le front républicain bati entre les due tours per limiter la vague di deputati Rennes sembra aver funzionato correctamente. Una strategia con la felicità Jean-Luc Mélenchon e le francesi insumis. Al igual che la Argentina è una società molto mobilizzata, quindi ayer aveva marchi per tutti i luoghi festeggiando, cantando l'international, il triunfo de la izquierda francesa e lo que decía Jairo hace un rato el pillo de Macron porque Macron en estas condiciones sigue como presidente co-gobernando y después una referencia co-gobernando con la izquierda y después vendrán las elecciones presidenciales etcétera pero ha quedado algunos años pero o sea que cambia el mapa político mundial Francia es un país muy muy importante en el sentido exactamente opuesto al de Millet. ¿Qué pasó en Francia? Pasó que existe algo hace muchos años que se llama el cordón republicano que es el cordón republicano que no pase la ultraderecha ¿por qué? porque queremos defender los valores occidentales cuáles son el respeto al que piensa distinto el respeto a las minorías sexuales el respeto a los inmigrantes la idea que cada cual tiene la libertad de hacer lo que quiere países laicos etcétera un montón de cosas que Occidente ha ganado en estos años y que se ve amenazada por energúmenos como los que estamos viendo se me para siempre nunca voy a ser gay y esas cosas que dicen entonces Occidente se defiende en Francia en este caso con el cordón republicano ¿qué significa? en Francia hay elección por circunscripción o sea eligen un diputado por zonas por ejemplo el diputado por no sé Palermo y Recoleta el diputado por Barracas y La Boca ese vale menos el diputado por Avellaneda etcétera etcétera cuando se votó la primera vez se ve que en muchos lugares en muchísimos lugares el primero fue el del Frente Nacional o sea de Le Pen cuando se vota la segunda vez es un ballotage por región muy raro donde estoy diciendo algo que a partir de ciertos votos si no sacas ciertos votos quedas afuera entonces quedan los dos o tres que más votos sacaron para que finalmente se elija y lo que hicieron el cordón republicano es decir la alianza de los partidos tradicionales el que salió tercero en cada lugar se bajaba entonces si salió segundo el de izquierda y tercero el de Macron el de Macron se bajaba y si salió segundo el de Macron y tercero el de la izquierda el de la izquierda se bajaba para que pierda la derecha la otra derecha eso se llama cordón republicano cordón democrático cuando fue la elección en la Argentina en la primera vuelta yo antes de la primera vuelta dije yo voy a votar al que sea que esté contra mi ley con esta idea hay que defender lo que somos y después en todo caso ver cómo se repara lo que está mal y me sorprendió mucho porque toda la gente del PRO que yo conocía decía no nosotros nos vamos con mi ley bueno acá en la Argentina el PRO si vos mirás Massa y Macri tienen menos diferencias entre sí que Macron y Melenchón que es el líder de la izquierda que ganó pero acá no fue posible eso porque Macri y Bullrich se fueron con la otra derecha y entonces al irse con la otra derecha insisto la otra derecha que humilla a las mujeres la otra derecha que humilla a los homosexuales la otra derecha que bueno que está con Trump con Bolsonaro esa otra derecha bueno Macri se fue para ahí así le están yendo a Macri en este momento si hubiera habido un cordón republicano en principio no sé si ganaba pero Macri mantenía su identidad como un tipo de la democracia tradicional Macri, Bullrich y todos Fernando Iglesias Rossitzner Los Penato Santilli se mantenían en un lugar que era el que llegaron a ocupar en la política pero de repente les apareció una simpatía por un líder ultra derecha que insisto odia a los homosexuales odia a las mujeres esto que vivimos todo el tiempo y así pasó que Millet llegó al poder en Francia tienen evidentemente reacciones o defensas más fuertes frente a alguien que es mucho más serio y moderado que Millet es decir Le Pen es nada es Blancanieves al lado de Millet y las barbaridades que dice en cualquier caso esto es lo que está pasando en el mundo para mí imagino que para muchos debe ser una mala noticia para otros debe ser una buena noticia dos audios más antes de ya ir a a la primera canción de la mañana etcétera 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 no era joda lo de la venta de niños el fin el viernes pasado en el Senado el Senador Pagoto Senador Chaqueño de la Libertad Avanza explicó por qué él está a favor de la venta de niños de legislar a favor de la venta de niños un hombre de Millet escucha se impondrá presión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación si no resultare en un delito más severamente penado quedan exentos de esta pena el progenitor que entregare a su hijo y en tales condiciones cuando mediare estado de necesidad exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este capítulo ahí dijo quedan exceptuados de alguna pena aquel que venda a su hijo si está en condiciones de necesidad cuando le preguntan porque además el tipo hace una trampa porque estaba leyendo un dictamen y de repente le agrega un párrafo que no estaba en el dictamen porque un párrafo propio dijo bueno hay muchas familias de 11 hijos que si venden a uno podrían hacerse una diferencia y ese chico estaba mejor el mismo argumento de los filósofos que sigue Milley y lo otro Bukele Bukele hizo una Bukele en términos de organización del país está salvo en el tema de seguridad en el polo totalmente opuesto de Milley o por lo menos de lo que dice Milley yo creo que a Milley lo vamos a escuchar decir estas cosas en poco tiempo pero hay que verlo Bukele dijo el que sube los precios lo meto en cana así textualmente no me importa no me expliquen nada suban normalmente pero lo meto en cana esa historia de que el mercado adjudica que meter presos máximos lo que genera es se ríe Balma es así Balma el tipo cree que pero dijo así como hicimos con las pandillas lo vamos a hacer con ustedes escuchalo voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019 les dijimos paren de matar o no se quejen después pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores comercializadores mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después porque todos están fichados y ustedes lo saben ustedes saben los delitos que han cometido no va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner no se quejen después yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de los que estaban ahora no es broma como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma ¿verdad? paren de abusar yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas o sea los vamos a poner bolas a todos en una cárcel si suben el precio como a mí no me gusta muy liberal todo el amigo de mi ley explícame eso el berenjena en el que estamos metidos 8.30 minutos de la mañana ya mi Segovia te cuesta